La Navidad llegó, nace una nueva vida El espíritu navideño, la alegría compartida Tiempos de paz y amor, el niño Jesús llegó Iluminando nuestras almas, cantando esta canción La Navidad, la Navidad, la Navidad Tiempos de paz y amor, cerrando la ilusión La igualdad y la unión No más hambre ni violencia, es un llamado a la conciencia Más sonrisas, canta Argentina Ay, lai, 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 lai La Navidad, la Navidad, la Navidad Cierro los ojos y sueño, un mundo lleno de amor Caminando juntos por la paz, canto de fe y libertad Tiempos de paz y amor, sembrando la ilusión La igualdad y la unión Los hermanos se han unido, me dijo un gaucho argentino Nada, nada está perdido Tiempos de paz y amor, sembrando la ilusión La igualdad y la unión No más hambre ni violencia, es un llamado a la conciencia Más sonrisas, canta Argentina Ay, lai, 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 lai La Navidad, la Navidad, la Navidad ¡Eso! ¡Muchas gracias!